quien es estudiante de medicina octavo semestre de la Universidad del Rosario y también es miembro adjunto del grupo de interés. Y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra revisión de fisiología del segmento anterior. Por favor, sus preguntas pueden dejarlas en los comentarios y al final de la charla daremos 10 minutos para resolverlas. Muchas gracias. Yo quería felicitarlos por este grupo. En verdad, me parece un grupo muy interesante y los felicito de antemano por lo que están haciendo y pienso que van a poder lograr muchas cosas. Desde luego, me parece que estos temas son de interés y me alegra mucho felicitarlos por los objetivos que tienen y por todo el empuje que han tenido para este grupo de desarrollo. Entonces, sí, como tú dices, las observaciones podemos hacerlas hacia el final, pero estoy muy agradecido por la invitación y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, doctor. Bueno. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, pues ya María Camila me presentó y presentó al doctor, pero igual, pues mi nombre es Juan Andrés E. Noa Lozano, estudiante de octavo semestre de medicina y pues hoy me corresponde la charla de fisiología del segmento anterior de la película de lagrimal, córnea, humor acuoso y cristalina. Bueno. Estas fueron las referencias que usé. Básicamente, pues casi todos son artículos. También utilicé el libro de oftalmología del Colegio Americano. Y pues ya para empezar, vamos a empezar hablando de la película lagrimal que básicamente se va a componer de tres capas. Una capa superficial líquidica producida principalmente por las glándulas de medio biomo. Una capa acuosa, intermedia, que está producida por las glándulas accesorias, secretoras accesorias. Y una capa de musina producida por las células de goble. Entonces, esta película lagrimal tiene propiedades protectoras y nutricionales también. Su espesor cambia debido a la evaporación mientras el ojo se mantiene abierto y durante la apertura prolongada de los ojos. Y la película puede romperse para exponer pues como la superficie epitelial de las células directamente al aire. Entonces, vamos a empezar por la capa más superficial, que es la capa lipídica, la cual pues tiene como función retrasar la evaporación en un 90 o un 95% y depende del grosor de esta. Esta pues ya dijimos que era producida por las glándulas de medio biomo y provee estabilidad a la película con una interacción con la fase acuosa y la fase de musina. Esta va a tener una fase polar de lípidos polares, compuesta principalmente por fosfolípidos y glucolípidos y es multifuncional y actúa como un surfactante entre la capa acuosa y la hemocina y ofrece un componente estructural del cual pues depende de la fase no polar. La fase no polar básicamente va a estar compuesta de cera y de ésteres de colesterol y triglicéridos y proporciona la interfaz aire, la interfaz con el aire y la película lagrimal y pues es la responsable como tal de retardar esa evaporación y de prevenir pues el daño también de los párpados por lágrimas, o sea, en la parte interior de los párpados. La capa acuosa es la que va a ayudar a la oxigenación del epitelio corneal avascular y mantiene una composición electrolítica constante sobre la superficie del epitelio ocular. También tiene un mecanismo antibacterial y antiviral y también va a estar encargada de limpiar el servicio. Básicamente los electrolíticos presentes en esta capa incluyen el sodio, el potasio, magnesio, etc. y son responsables como tal de la osmolaridad y actúan como un buffer para mantener un pH constante y pues contribuir como a la integridad epitelial de la superficie ocular. Y un aumento, pues como un dato patológico, pues un aumento de la osmolaridad de esta capa puede ser una característica del síndrome de ojo seco y puede dañar como tal la superficie ocular directa e indirectamente al generar pues una respuesta inflamatoria. También en esta capa se han identificado alrededor de 60 proteínas en las lágrimas incluyendo albúmina, en monoflobulinas, etc. y factores como un epitelio no creatinizado y abundante pues así que la conjuntiva sea un mecanismo de entrada ideal para agentes infecciosos es por eso que en esta capa pues vamos a tener como tal el sistema de defensa primario de la superficie ocular que está compuesto uno por una inmunidad inespecífica conferida por lisosimas, lactoferrinas, betalicina, etc. y una inmunidad específica compuesta por anticuerpos como inmunoglobulina secretora que pues adelante vamos a ver como tal las composiciones de la película lagrimal. Pero pues es como para adelantar temas. Entonces acá lo vemos que básicamente va a estar compuesto por 98% de agua y como les estaba mencionando posee proteínas y posee lisosimas, lactoferrina esta que es la inmunoglobulina secretora alfa que pues iba a tener como tal ese efecto del sistema inmunitario y pues como para evitar que pasen como tal los patógenos a la conjuntiva. Y acá vemos como tal separadas cada capa, la capa lipídica con su fase no polar que era la que iba a estar en contacto con el aire y pues la que iba a tener como principal función esa estabilidad pues y ese retardo en la evaporación y una fase polar que iba a estar en contacto con la fase acuosa y la fase musinosa. Y la capa mucosa o musinosa pues es la que convierte el epitelio corneal de hidrofóbico a hidrofílico. Su principal pues musina va a ser la MUC5AC y va a interactuar con la capa lipídica para disminuir la tensión superficial de esta película al lagrimal. Esta también tiene como función atrapar células superficiales exfoliadas y cuerpos extraños, bacterias, débrits, etc. y lubrica los párpados. Acá como para mencionar rápidamente que las musinas se pueden dividir en musinas asociadas a membrana que forman como tal el glicocálix que es una barrera densa contra los patógenos y contienen dominios transmembrana hidrofóbicos que se arrancan a la superficie apical de las células epiteliales e interactúan como tal con el crecimiento epitelial ya que expresan factor de crecimiento epidérmico. Y las musinas secretoras que se van a dividir en dos en musinas largas formadoras de gel y en musinas pequeñas solubles que son las encargadas de recoger el débris. Entonces acá pues está esta tabla que básicamente nos va como a resumir la estructura pues cada una de las capas, su origen, de dónde sale los principales componentes ya hemos visto que estas eran pues estrés de colesterol o ceras y la función pues de cada una de estas. Acá también pues traje esta tabla que es como tal pues la que nos habla como tal de cómo se va a extender esa película lagrimal y del por qué pues pues es como el proceso como tal que se genera cuando uno parpadea que básicamente se tiene la apertura del párpado entonces los lípidos se van a extender rápidamente sobre la capa acosa y luego va a haber una distribución del exceso de lípidos una extensión de la mucina a lo largo de la interfase lípido-agua los lípidos se van a difundir hacia la interfase mucosa de la lágrima los lípidos luego van a contaminar la capa mucosa va a haber una ruptura como tal de la película lagrimal en zonas de la capa mucosa y destruidas pues por la contaminación lipídica que se generan pues como tal rupturas y eso va a generar el cierre de los párpados el mucus pues contaminado de estos lípidos se va a eliminar hacia el interior del fornix y el mucus hidrófilo recubre como tal el epitelio extendiéndose pues de una manera como homogénea y pues regular y pues este proceso pues se genera como cada vez que uno parpadea en cuanto a la secreción lagrimal vamos a tener una secreción básica que va a estar mediada por la glándula lagrimal accesoria de Krauss y Wolfing y una secreción refleja que va a estar mediada por la glándula lagrimal principal pero como tal esto actúa como una unidad y va a estar mediada por interpretación simpática y parasimpática ya luego más adelante vamos a ver que van a tener factores como pues que van a llegar estos estos neurotransmisores acetilcolina o péptido vaso intestinal en cuanto a la inervación parasimpática y pues norepinefrina como un neurotransmisor simpático y van a llegar a receptores acoplados de proteína G que van a tener dos vías como tal una vía dependiente de calcio y proteína quinaza y una vía dependiente de AMP cíclico y también vamos a tener regulación hormonal de ACTH y de andrógeno Gracias por ver el video Creo que a Juan Andrés se le cayó el Le fue el ¿Internet? Como el audio No, perdón se me fue el internet creo que me sacó un momento Dale, listo, tranquilo, perfecto Entonces esperen nos devolvemos un poco porque pues no sé como en qué parte atrás Ya Listo, entonces íbamos a acercar a la secreción lagrimal no sé pues otra vez como para repetir básicamente me he dado por inervación parasimpática por neurotransmisores como acetilcolina péptido vaso intestinal e inervación simpática pues el neurotransmisor principal va a ser noropinefrina y bueno estos neurotransmisores van a llegar a receptores acoplados a proteína G y hay dos vías una vía dependiente de calcio y proteína quinaza C y una vía de AMP cíclico pero también tenemos factores hormonales como ACTH y andrógenos Listo, entonces acá básicamente en la vía de proteína quinaza C y calcio dependiente vamos a tener que tanto la acetilcolina como la norepinefina dependiendo pues si es una inervación simpática o parasimpática esto lo que va a hacer es unirse a receptores tanto muscarínicos como alfa-1 adrenérgicos y estos van a unirse a una proteína pues G transmembrana que va a activar a la fosfolipasa C esta fosfolipasa C lo que va a hacer es degradar el fosfatidinositol bifosfato en diaciglicerol y en inositol trifosfato que va a ser cada uno de ellos el inositol trifosfato lo que va a hacer es unirse a a estos sitios del núcleo que van a generar una salida intracelular de calcio este calcio se va a unir a la calmoblina y va a activar las proteínas dependientes de calcio y va a generar como tal la salida de electrolitos proteínas lipios etcétera de las glándulas y el diaciglicerol lo que va a hacer es básicamente actuar sobre la proteína quinasa C la va a activar y esta proteína activa también va a generar una salida de agua lípidos etcétera y también acá como para mencionar pues el calcio intracelular que sale este flujo de calcio intracelular aumentado lo que va a generar es un flujo extracelular de calcio o sea del medio intracelular hacia el medio intracelular y pues como tal va a generar todos estos mecanismos de secreción como tal en la vía dependiente de AMP cíclico va a estar básicamente activada por el peptido vasointestinal liderado por los nervios parasimpáticos y por una epinefrina por los nervios simpáticos y se va a unir a receptores beta-drenérgicos la estimulación tanto de los receptores del peptido vasointestinal como de los beta-drenérgicos va a activar un subtipo de proteína G que a su vez va a estimular a la adenil ciclasa y esta va a convertir de ATP el ATP a AMP cíclico que va a ser el AMP cíclico va a activar como tal las proteín quinazas dependientes para estimular la secreción de proteínas bioelectrolitos o agua y la acción de este AMP cíclico va a finalizar cuando este se descompone por la fosforiesterasa dependiente de AMP cíclico entonces eso fue como básicamente a grandes rasgos la fisiología de la película lagrimal pues no vamos a tocar tanto el reparos anatómicos porque ya tuvimos una charla de anatomía del segmento anterior sino más que todo es como saber cómo funcionan y cómo se producen pues como tal las funciones del segmento anterior entonces ahora siguiendo con la cornea vamos a tener que tiene un epitelio una membrana basal una capa de Bowman un estroma una membrana de Desemet y un endotelio y cada uno de estos va a tener una función importante en el epitelio básicamente se va a componer de 4 a 6 capas de epitelio escamoso estratificado no queratinizado mide aproximadamente 50 micras de espesor y las 2 o 3 capas más superficiales son planas con microglosidades apicales y va a estar cubierto por glicocálix que recordemos pues que ese glicocálix iba a estar producido por el contacto pues por la la capa musinosa que se iba pues como tal a anclar a los sitios a las microglosidades apicales de estas células y en la periferia luego vamos a tener estas células que son las células supra basales que tienen como tal uniones estrechas y ayudan como tal a la prevención de organismos de patógenos a la córnea luego tenemos las células epiteliales basales que representan la capa más posterior del epitelio corneal básicamente estas se diferencian y van a migrar hacia anterior para repoblar la córnea y estas células basales utilizan hemidesmosomas para adherirse a la membrana basal subyacente y al estroma acá también recalcar que en la superficie el epitelio va a tener un papel muy importante en la visión ya que la mayoría del poder refractivo del ojo se produce por la interfaz del aire y la película lagrimal entre las capas anteriores de las células escamosas planas las uniones estrechas proporcionan una barrera superficial y ayudan a mantener el estado deshidratado de la córnea que es muy importante como tal para la entrada de la luz y la refracción y así como inhibir la entrada de patógenos en el estroma y también el epitelio va a tener una función muy importante en la regulación inmunológica y la prevención de la entrada de patógenos ya que estos van a presentar to-like receptors y pues van a secretar citoquinas proinflamatorias interleuquina 1 interleuquina 6 factor de necrosis tumoral alfa etcétera y en la capa basal o sea en esta tienen células de langerhans y también está el plexo nervioso subvasal el cual pues va a estar encargado de generar quimetaxis cuando percibe como tal la secreción de interleuquina 1 secretada pues por las células apicales entonces acá lo vemos de una manera como más esquematizada vemos las células de langerhans que son estas azules las cuales pues dijimos que eran las que eran las encargadas pues de reconocer los patógenos y de reconocer la respuesta proinflamatoria de las células y vemos también acá el proceso de mitosis o el proceso de diferenciación anterior de las células basales hasta pues las células más apicales que cada vez pues se van como tal volviendo más angostas y van diferenciándose más y luego presentan pues las microgiosidades que las hacen tan características como tal la membrana basal se va a componer de una lámina lúcida que está estructurada con lamininas y una lámina densa compuesta principalmente pues por lamininas colágeno tipo 4 paransulfato proteoglicanos y nidógenos la laminina es la proteína más frecuente además del colágeno y también está compuesta por heterotrimeros con una cadena alfa y una beta y una gamma estas estructuralmente se autoensamblan en láminas y contribuyen al desarrollo embriológico de la membrana basal epitelial y el epitelio que iba a liberar factores pues libera factores que modulan como tal la diferenciación celular y la apoptosis y esta membrana sirve de barrera para modular ese efecto de todos esos factores que ya hemos visto de apoptosis de factor de necrosis temporal alfa etc y esta va a generar como una barrera física que modula el efecto de estos factores contra los queratocitos lo que va a hacer es como impedir que esos factores lleguen a la estroma y pues lleguen a generar daños en los queratocitos y acá algo interesante es que cuando se elimina esta membrana basal se demuestra que los procesos de cicatrización y heridas estromales se aceleran como tal y como que la cicatrización del estroma es mucho más acelerada y pues genera más procesos como tal fibróticos la capa de Bowman es una capa celular no regenerativa que está posterior a la membrana basal del epitelio y se va a generar por una condensación de fibras de colágeno tipo 1 y tipo 4 acá básicamente el papel que va a desempeñar es en la protección del plexo nervioso subepitelial que atraviesa pues todo el estroma anterior y el estroma corneal básicamente pues sus células más importantes van a ser los queratocitos que son los encargados de mantener la matriz extracelular y las fibrillas de colágeno y estas fibrillas de colágeno se van a organizar entre capas lamelares con matriz extracelular compuesta de proteoglicanos y proteínas estas pues se van a dividir en un estroma anterior que es corto con láminas angostas y un entrelazado extensivo y un estroma posterior que es grueso largo sin conexiones intralamilares significantes y esto pues como tal va a ser más importante en la transparencia y en la resistencia mecánica de la cornea entonces acá lo vemos que los queratocitos se encuentran como también esas fibras de colágeno en esas fibras intralamilares y también importante recalcar que la vascularidad de este estroma corneal es necesaria como tal para facilitar la transparencia y esto se genera básicamente por la producción de factores antiangiogénicos que ayudan a mantener un equilibrio contra los factores perangiogénicos y el factor antiangiogénico más importante es el receptor 1 soluble del factor de crecimiento endotelial que básicamente lo que va a hacer es como atraparlo como lo encapsula lo inhibe y esto pues evita que haya un ingiogénesis como tal en esta pues en esta capa y estos son como tal los componentes del estroma que ya hemos visto que se componía de colágeno tipo 1 que es alrededor del 70% colágeno tipo 4 y el colágeno tipo 3 es el que pues cuando aparece o cuando se detecta como tal en el estroma es el que se va a asociar a reparación también pues teníamos una matriz extracelular dada por proteoglicanos como queratansulfato quandritininsulfato dermatansulfato y metaloproteinazas que van a ser muy importantes en cuanto a la degradación de componentes de la matriz extracelular la metaloproteinaza más importante la que más se va a expresar es la metaloproteinaza 2 aunque en injuria corneal se puede encontrar metaloproteinaza tanto 1 como 3 como 9 y también vamos a tener proteínazas inhibidores de los proteínazas que tienen un papel importante en cuanto a la producción de los procesos inflamatorios de la cornea básicamente vamos a tener pues un inhibidor de proteínaza 1 antiquimiotripsina A1 matogrobulina A2 inhibidores del activar del plasminógeno unidos e inhibidores de metaloproteinaza tisulares la membrana de SEMET es básicamente la membrana basal del endotelio corneal y se va a dividir con una porción anterior en banda que se va a detectar a partir de la semana 12 de gestación pues no va a tener como otro proceso de agrandamiento ni pues como tal de proliferación y una porción posterior que después del nacimiento va a tener un proceso proliferativo y se va a engrosar cada vez más y esta va a estar compuesta por colágeno tipo 1 tipo 4 perdón y tipo 8 esta membrana tiene también como función mantener el estado de deshidratación corneal que ya hemos dicho que era muy importante como tal para la reflexión y el paso de la luz y esto es evidente porque en patologios como hidropti corneal o en episodios agudos focales de edema corneal en corneas con queratocono pues esta membrana tiende como a estar dañada tiende a tener como rupturas y pues genera como tal edemas entonces acá vemos la región anterior compuesta por laminillas de colágeno y protoglicanos y la porción posterior que está en contacto con el endotelio y se engruesa pues a lo largo de la vida listo el endotelio va a ser muy importante porque va a tener un papel fundamental en la preservación de la deshidratación del estroma maximizando pues como la fidelidad del paso de la luz a través del estroma el mantenimiento de este gradiente de deshidratación depende de las uniones ocluyentes entre células endoteliales y la función de las bombas tanto sodio potasio tepeasa como dependientes de bicarbonato acoporina sanigrasa carbónica intracelular etcétera pero lo importante es que esta va a tener como tal muchas interdigitaciones laterales que van a permitir como tal pues el paso de estos iones es una única capa posterior es una única capa que está posterior a la membrana de DCM que está compuesta de células en forma de panal de abeja como habíamos dicho pues tiene múltiples sintesitaciones laterales y uniones ocluyentes con bombas iónicas y forman un complejo de unión apical estas son células no mitóticas y cuando hay injuria no se van a reparar como tal como habíamos visto en el epitelio que de la parte más basal iban a ser mitosis y se iban a diferenciar hacia anterior sino que cuando hay una injuria pues se van a reparar por migración de otras células pero no va a ser como una reparación exitosa sino pues que van a generar como malformaciones e irregularidades y se va a perder como tal esa pues esa forma de panal de abeja entonces habíamos dicho que era muy importante pues para la deshidratación de la córnea va a también tener una función de barrera de permeabilidad entre el humor acuoso y el estroma corneal y las bombas van a mantener el estado deshidratado de la córnea bombas como cual como la sodio potasio ATPase como la ATPase dependiente de bicarbonato anidasa carbónica intracelular y acuaporina 1 acá vemos como tal la forma de panal de abeja de estas células endoteliales y de cómo se generan los daños en estas entonces cada vez que hay un daño en estas habíamos dicho que no tienen mitosis si van a generar reparaciones por migración pero iban a ser como reparaciones inexistosas y si va como a perder como tal esa formación de panal de abeja de estas células y pues ya para terminar con la parte de la córnea vamos a explicar un poco el metabolismo que básicamente pues el oxígeno de la córnea es proporcionado por o bueno el metabolismo es proporcionado por la película lagrimal por la vasculatura de los párpados y por el humor acuoso y el sustrato metabólico principal de estas células y de los queratocitos va a ser la glucosa entonces el estromo va a recibir la glucosa principalmente del humor acuoso mediante transporte por un mediante un transportador perdón que está en el endotelio el epitelio va a recibir glucosa por difusión pasiva a través del estroma la película lagrimal y los vasos limbares suministran aproximadamente el 10% de la glucosa utilizada por la córnea y esta glucosa se va a metabolizar por tres vías importantes la primera que va a ser el ciclo del ácido tricarboxílico que pues está más activo en el endotelio que en el epitelio también vamos a tener una glucólisis anaerobia y una derivación de la monofosfato de exosa que en el endotelio y en el epitelio es la encargada de metabolizar casi que el 65% de la glucosa que se le suministra y se ha evidenciado que en los queratocitos al parecer no hay una ausencia como tal de la deshidrogenasa 6-fosfogluconato que pues es una enzima muy importante para que se genere este proceso metabólica listo ahora entrando a la parte de humor acuoso básicamente o a grandes rasgos los mecanismos o las funciones que va a tener van a ser proveer nutrientes para la función del segmento anterior remover productos de desecho de metabolismo y mantener la presión intraocular acá pues para explicar un poquito del cuerpo cilar que es como tal el sitio de origen del humor acuoso que básicamente se va a venir al espolón escleral ocupando la región más interna y anterior de la par spicata y se va a dividir en un epitelio no pigmentado y un epitelio pigmentado que el epitelio no pigmentado es el que va a estar encargado de la producción del humor acuoso y va a generar una barrera de sangre humor acuoso que va a prevenir el paso de las proteínas y otros compuestos del plasma al líquido acuoso ya que pues en teoría lo único que van a pasar son moléculas muy pequeñas o sea en teoría no hay como proteínas en el humor acuoso pero luego vamos a ver que se pueden generar algunos pasos de proteínas y de que efectivamente pues hay proteínas plasmáticas obviamente pues no como los niveles séricos de proteínas de albúmina de transferrina etcétera sino que en niveles pues mucho más inferiores pero pues igual se pueden presentar y pues acá es como de una manera esquemática como representan este cuerpo ciliar y básicamente tenemos un epitelio pigmentado y un epitelio no pigmentado que es por el cual se va a producir como tal este humor acuoso que va a ser como un ultra filtrado del plasmo entonces vamos a tener que los mecanismos de secreción pues va como dijimos es un sustrato del plasma por el epitelio ciliar no pigmentado es un líquido entre comillas pues libre de proteínas que permite su transparencia y este líquido este humor acuoso va a entrar a la cámara posterior gracias a mecanismos activos y pasivos dependientes pues de anidrasia carbónica y de difusión y ultra difusión ultra filtración perdón entonces tenemos que la difusión va a ser como tal el paso de los guiones puede ser del sodio del potasio etcétera por un gradiente electroquímico y el proceso de ultra filtración va a ser un proceso no enzimático que va a depender de la presión intraocular de la presión sanguínea de la presión osmótica sanguínea en el cuerpo ciliar entonces pues en la actualidad existe como un acuerdo general de que lo humor acuoso se produce en tres básicos mecanismos que ya hemos visto ultra filtración transporte activo y difusión y el proceso pues se puede subdividir en tres pasos igualmente el primero este va a ser un bueno se pasa como un ultra filtrado a través de los capilares fenestrados de los procesos ciliares del estroma y pues como estos capilares son fenestrados el ultra filtrado va a contener un alto porcentaje de proteínas plasmáticas y la alta concentración de proteínas en el estroma ciliar lo que va a generar es una diferencia transcapilar de la presión oncótica que es importante para la filtración de los capilares para que se siga como tal filtrando pues el plasma y el segundo va a ser un transporte de solutos a través de los epitelios que pues importante que de pronto se me olvidó mencionar es que los epitelios también poseen uniones estrechas entre ellos el cual pues va a permitir como el paso de estos iones entonces lo que se va a generar es un transporte de varios solutos desde el ultrafiltrado a la cámara posterior a través de la bicapa del epitelio ciliar este paso se considera como la extracción de materiales como electrolitos glucosa aminoácidos etcétera por la bicapa del epitelio ciliar mediante difusión y transporte activo o secreción de solutos mediada por transportadores y las moléculas grandes pues no van a poder atravesar esta barrera hematocosa de la que estábamos hablando y son pues efectivos contra solutos de bajo peso molecular también entonces solo pasan como iones y solutos pues de bajo peso molecular y luego gracias a que pasan todos estos iones a través de los epitelios se va a generar como tal un gradiente de presiones superior y pues se va a generar un paso de agua por osmosis que va a estar determinado por este gradiente osmótico y pues genera un flujo pasivo acá vemos de manera pues más esquematizada la bicapa de estos epitelios tanto el epitelio pigmentado como el no pigmentado habíamos dicho pues que tienen múltiples uniones laterales ocluyentes que van a permitir el paso como tal bueno estas que van a permitir el paso como tal de los iones a través de esta bicapa y pues también tienen gap junctions y tag junctions que lo que van a generar son una barrera pues para que no pasen otras moléculas de mayor peso molecular valga la redundancia y pues como tal se genera pues esa barrera sangre humor acoso acá pues vemos como tal la composición del humor acoso habíamos dicho que entre comillas es un líquido libre de proteínas aunque pues acá vemos que siempre tiene un porcentaje de proteínas pues obviamente no es como tal o no es equiparable al porcentaje que hay en plasma aproximadamente 0.02 gramos de proteína por 100 mililitros los que existen en este en este humor acoso se dice como tal que el paso de las proteínas hacia la cámara posterior se puede dar a través de la raíz y la superficie anterior del iris entonces es por eso que nosotros a pesar de que tenemos una barrera sangre humor acoso que estaba dado por la bicapa del epitelio del cuerpo del cuerpo ciliar íbamos a tener un porcentaje pequeño igual pero pues que era importante pues conocer de dónde venían o de dónde provenían todas estas proteínas y pues también mencionar que algunas proteínas también pueden ser producidas como tal por el cuerpo ciliar dentro del cuerpo ciliar y secretadas directamente al humor acoso entre estas pues íbamos a tener íbamos a tener componentes del complemento que iban a participar pues en la respuesta inflamatoria macroglobulinas proteínas transportadoras que participaban en la inhibición en el aclaramiento en la focalización de proteínas etcétera y pues también de lípidos que se pueden producir como tal dentro del cuerpo ciliar y que se pueden secretar directamente al humor acoso bueno entonces acá lo tenemos otra vez de manera más esquematizada las proteínas que más van a presentarse dentro del humor acoso van a ser la albúmida y la transferrina e igualmente pues que podemos tener proteínas sintetizadas dentro del cuerpo ciliar conjetores de complemento matroglobulinas papalipoproteínas serenoproteínas etcétera y vamos a tener también factores del crecimiento dado que las propiedades físicas y químicas del humor acoso juegan un papel sustancial pues en la modulación y en la proliferación diferenciación viabilidad funcional y creatización de las heridas de los tejidos oculares y estas propiedades pues van a estar influenciadas en gran medida por varios factores de diferenciación y promotores del crecimiento como factor transformante beta 1 beta 2 factores similares a la insulina que las vemos acá transferrina etcétera y pues estos factores van a realizar actividades biológicas sinérgicas que pues como habíamos visto que o pues se dice que como en el epitelio en el endotelio perdón corneal no íbamos a tener mitosis probablemente pues la migración de las células o de la reparación de este endotelio puede estar mediado por factores de crecimiento presentes como tal en el humor acuoso para entrar como tal a la regulación del humor acuoso se dice que varía dependiendo del ciclo circadiano que en la noche como tal se reduce su secreción y va a tener una regulación o pues en experimentos se ha visto que tiene una regulación adrenérgica sobre todo de receptores beta 2 adrenérgicos en el cuerpo ciliado y pues se han hecho experimentos que se ha demostrado que con timolol se reduce como tal la formación de este humor acuoso y también se reduce como tal la presión intracular pues en condiciones fisiológicas normales entonces ya para terminar vamos a ver el drenaje del humor acuoso la forma en la que se drena y los mecanismos de acción de esto vamos a tener un drenaje convencional que esta vía se va a emplear a través de la malla trabecular a través de la pared interna del canal de Schlem y una vía no convencional que se va a dar a través de la raíz del iris y de la cara anterior del músculo ciliar entonces acá tenemos esquematizadas ambas la vía no convencional lo hubo esclerar y la vía trabecular o convencional en cuanto al drenaje convencional ya dijimos que se iba a dar por la cara anterior del canal de Schlem que iba a estar compuesta por tres capas de la malla trabecular una malla oeal que es la primera capa que es la extensión hacia adelante del músculo ciliar que se inserta en la córnea una segunda capa que está constituida por varias láminas de tejido conectivo que se extiende entre el espolón escleral y la córnea periférica una tercera capa que es llamada también tejido yuxta canalicular que es una red endotelial y pues genera como tal la cara interna del canal de Schlem está compuesta también por colágeno y fibras elásticas y pues estas capas de endotelio se van a encontrar como enredadas o pues como muy en contacto con una matriz de glicosaminoglicanos protroglicanos y otras macromoléculas y se cree que en este sitio pues se va a generar como tal la mayor resistencia al flujo de salida del tejido yuxta canalicular entonces acá lo vemos de manera más esquematizada una un plexo cridiforme o una malla cridiforme que pues va a ser este mismo tejido yuxta canalicular un tejido cornoescleral que va a ser pues básicamente el tejido compuesto por amininas y por tejido conectivo y la malla uveal entonces a través de estos pues se va a dar como tal el paso del humor acoso y es un drenaje que depende del gradiente de presiones que haya acá lo vemos de manera más esquematizada en el cual pues se produce el humor acoso desde el cuerpo ciliar entra como tal a la cámara posterior de la cámara posterior pasa a través del canal de Schlem para ser como tal excretado y la segunda vía que iba a ser la vía de drenaje no convention que está como tal es la vía de salida posterior o escleral o no convencional el humor acoso lo que va a hacer es recorrer desde el ángulo de la cámara a través de la raíz del iris a la cara anterior del músculo ciliar a través de los espacios de tejido conectivo entre los haces del músculo del cuerpo ciliar y estos espacios lo que van a hacer es abrirse como en forma supracoroidea desde el cual el líquido va a atravesar de la esclera de los espacios perivasculares hacia el tejido epiescleral y luego sigue la circulación venosa este como tal pues no va a ser un drenaje dependiente de presiones y se va a reducir este drenaje con el envejecimiento y con los agonistas colinérgicos pero pues como tal el mayor porcentaje del drenaje se va a hacer de manera convencional por el tracto por el canal de chilem y acá lo vemos entonces el humor acoso lo que va a hacer es salir desde la cámara a la cámara posterior y luego este va a atravesar pues como tal y va a llegar al tracto uoescleral y ya para finalizar pues con la fisiología del cristalino vamos a tener que el cristalino es un cuerpo transparente vascular que junto con la córnea lo que van a hacer es concentrar la luz dentro de los elementos sensoriales de la retina y va a tener un alto índice de refracción que se debe gracias a que tiene altos porcentajes de cristalinas este cristalino como está en constante estrés por acomodación pues de sus estructuras estas proteínas son como tal las más estables que deberíamos tener como en el cuerpo gracias a todo ese estrés que se genera cuando se acomoda lente vamos a tener entonces que en el cristalino pues es un lente riconvexo suspendido en el cuerpo auxiliar son olas filamentosas que ahorita vamos a ver que se viven en primarias auxiliares y que está localizado detrás del iris y en íntimo contacto con el humor en su parte posterior y se va a dividir como tal en una cápsula en un epitelio y en una corteza y núcleo la cápsula básicamente va a estar compuesta de colágeno tipo 4 va a ser como una membrana basal elástica a celular y va a tener un polo posterior donde no hay epitelio que se crete pues como tal material capsular y la seguridad de este polo posterior lo pueden secretar pero muy pobremente y va a tener un polo anterior que es una porción muy gruesa que pues ahí hay un mayor número de células epiteliales que pueden generar mucho más material capsular entonces acá lo vemos un polo anterior que como tal tiene muchas más células que puedan generar este 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 bueno pues que puedan generar como tal la producción de la cápsula del material capsular y una región posterior que pues no tiene como vemos acá muchas células que puedan generar este material capsular habíamos dicho que estaba suspendido en unas fónulas que son ligamentos suspensorios que iban a ser ligamentos suspensorios primarios que le iban a dar estabilidad como tal la lente al cristalino y ligamentos auxilares estos pues van a ser muy importantes para explicar como tal las teorías de la acomodación que más adelante vamos a ver de forma breve porque son varias y pues solo como para mencionarlas y como para que se conozcan pero pues hay demasiadas teorías entonces pues voy a exponer como las principales acá pues lo vemos como tal de una forma más esquematizada el cristalino y la forma en que las ómulas lo tienen suspendido y vamos a hablar del epitelio de este cristalino que es una monocapa que se ubica en el polo anterior que tiene como tal la actividad metabólica completa y es la encargada de regular el balance hidroelectrolítico del cristalino entonces vamos a tener células del epitelio central sin actividad mitótica células de la zona germinativa que es un anillo anterior al Ecuador y células nuevas que migran hacia el Ecuador y se diferencian en fibras del lente esto vamos a verlo de pronto más acá que se ve más esquematizado entonces la zona germinativa que estas células lo que van a hacer es migrar hacia el ecuador pues hacia la región del ecuador del cristalino y luego estas van a generar las fibras como tal que ya vamos a ver de la corteza y del núcleo de este cristalino listo entonces se forma como tal de fibras del cristalino ya vimos que iban pues a migrar desde la zona germinativa y se van a formar todas estas fibras y se forman como tal en forma de cintas alargadas y se van a generar suturas entre estas fibras y estas fibras como tal van a aumentar su volumen y su área de superficie y secretar grandes cantidades de cristalinas de las proteínas que habíamos hablado que eran muy importantes en la transparencia como tal del cristalino y proteína intrínseca mayor estas fibras pues van a carecer de organelos y de núcleo para pues generar como tal más claridad o más transparencia vamos a tener que la corteza va a estar formada por fibras externas producidas después de los 20 años y que el núcleo va a estar producido por fibras que se producen en la embrioquinesis hasta la adolescencia y pues ya hay para como tal la formación del núcleo acá vemos acá vemos entonces las suturas que se forman entre estas fibras y pues se describen como varios tipos de suturas tipos Y etcétera pero es como tal para mencionarlo y que pues se organizan de esta forma y que se pueden ver como tal en un corte histológico así literal como una sutura y para hablar un poquito de las proteínas cristalinas que tienen dos características importantes deben tener una estructura muy estable porque recordemos que el cristalino va a estar sometido a mucho estrés a muchos cambios como tal en su forma en su acomodación y deben mantenerse solubles en agua ante altas concentraciones de proteína sin formar agregados por lo mismo para que tenga como tal una claridad o una transparencia como tal asegurada y se van a dividir en dos grupos cristalinas alfa beta y gamma y cristalinas taxón específicas para hablar un poquito del metabolismo del cristalino su producción como tal se va a dar por glicolisis anaerobia y este proceso es necesario porque la tensión de oxígeno es menor en el cristalino que en otros tejidos oculares y el oxígeno pues va a pasar por difusión desde el humor acoso entonces acá vemos como tal todas las vías que puede tener el cristalino pues del metabolismo de la glucosa podemos tener vía dexosa monofosfato vía del sorbitol o pues como tal el ciclo de Krebs o el ácido tricarboxílico y esto es para hablar rápidamente para no demorarnos tanto en las teorías pues de la acomodación que como dije son varias solamente como para mencionarlo no voy a hablar como tal de la historia porque pues cada uno pues tiene un trasfondo y cada uno pues trata como de refutar o de hacer experimentos para pues demostrar que sí es válida la teoría o de que pues se centran en otra entonces empezando con la teoría del vitrio de Kramer básicamente define que durante la acomodación la contracción del músculo ciliar actúa en la coloides que a su vez comprime el vitrio contra el cristalino posterior y el iris va a ser una resistencia a la presión sobre este cristalino y la superficie anterior del cristalino lo que va a generar pues es como tal un aumento en la curvatura de este y esta teoría se refutó más adelante años después cuando se demostró que había pues acomodación en pacientes con aniridia pues sin iris entonces pues como tal se cayó esta teoría porque pues no se explicaba como tal en la segunda la teoría de la relajación de Helmholtz se dice que cuando el músculo ciliar se contrae provoca una reducción de la tensión de las ónulas de pues los ligamentos que iban a suspender como tal el cristalino lo cual iba a permitir un aumento en la curvatura del cristalino y una disminución en su diámetro ecuatorial que habíamos visto pues que tiene zonas ecuatoriales que era donde pues iba a migrar como tal el híbrido y le hicieron a generar las fibras y se iba a producir un aumento en el grosor del lente un aumento en la curvatura de la superficie anterior del cristalino y con un pequeño cambio en la curvatura de la superficie posterior en la tercera teoría de la contracción celular de Sherry se propuso básicamente que la contracción del músculo ciliar aumenta la tensión en las ónulas y altera así pues la forma del lente si cambiar su grosor o su diámetro esta pues teoría también se refutó hasta que llegó la teoría de Coleman que básicamente estas dos eran las principales que se tenían hasta que llegó esta que vamos a ver que básicamente lo que se dijo o pues se propuso fue que el vitrio previene el movimiento polar posterior del cristalino y describió que el vitrio aplicando una fuerza podía producir un cambio como tal en la forma del cristalino posterior en la superficie del cristalino posterior lo que llevaba a cambios como tal en la curvatura anterior del cristalino y postuló también que la diferencia de presión entre los espacios vitrio y acuoso actuaban como un cambio hidráulico en el cristalino y también se demostró que el sistema cristalino acuoso vitrio suspendido por las fibras de la zónula podría compararse como tal con una suspensión catenaria o sea como equiparándose a una suspensión de este tipo y la última es básicamente o se dice que el músculo ciliar se contaba durante la acomodación conduciendo a un aumento en la tensión ecuatorial de las fibras de la zónula que causan que en la superficie central del cristalino tenga una mayor convexidad y que el diámetro anteroposterior de este cristalino aumente y en las superficies pues se tienda como tal a aplanar y ya eso sería pues el final de la charla listo muchas gracias y alguien tiene alguna pregunta comentario bueno yo quería felicitarlos es verdad es un tema denso y bastante importante todo lo que ustedes están revisando pues es la base principalmente para poder entender también las patologías del ojo y cómo funcionan y cómo se pueden resolver hay una pequeña cosita que quería aclarar a Juan Andrés cuando hablamos de células goblet vemos que son las famosas células calesiformes obviamente en inglés están describidas como goblet y así se conoce pero pues las podemos llamar calesiformes y obviamente el mecanismo de producción de las lágrimas y cómo se maneja digamos toda la lubricación del ojo pues de ahí a cualquier alteración ustedes van a darse cuenta que cualquier fallo en uno de esos puntos del tipo de las capas de la lágrima o el movimiento del párpado pues van a influir no solamente en ojos secos pero también en la calidad de la visión o sea todo lo que estamos viendo nos permite darle calidad a la imagen que llega a la retina para que el cerebro la interprete pero digamos que cualquier alteración en esas partes como ustedes han mencionado pues van a generar una alteración en la calidad de la imagen que se va a formar entonces pues es la importancia de todo esto obviamente son cosas muy complejas que a veces uno ni se las puede aprender solo pero bueno ustedes que tienen mucha experiencia en la bioquímica y todo eso pues es interesante en cuanto a la córnea pues que les puedo ayudar a entender la estructura de las fibrillas de colágeno ópticamente están en una forma que les permite que la luz pase directo pero por ejemplo en la esclera que es una estructura muy igual a la córnea lo único que es la diferencia de la esclera de la córnea es básicamente cómo están orientadas esas fibrillas por eso la esclera no es transparente pero digamos que si ustedes miran cómo están organizadas las fibrillas están organizadas a ciertos grados que permiten que la luz atraviese y no haya dispersión de la luz prácticamente la luz atraviesa pero no se distribuye en otra forma como en la esclera la esclera obviamente la luz porque es blanca porque la luz no pasa derecho ¿sí? ¿qué más les iba yo a decir? las funciones de los tejidos como ustedes han hablado por ejemplo los tejidos que no se dividen el endotelio pues es un tejido altamente especializado tan especializado como otros endotelios o prácticamente pues tejido cerebral por decir así obviamente son tan especializadas esas células que como estabas mencionando cuando se pierden células lo que hacen las otras es tratar de rellenar los huecos entonces lo que uno empieza a ver es cambio en la forma y en el tamaño de las células se pierde la hexagonalidad se pierde la forma de las células hay unas que son más grandes y otras pequeñas entonces los huecos se van llenando por las mismas células que me parece muy interesante como lo explicó Juan que más les puedo yo contar la parte química bioquímica de cómo se transportan los líquidos en todo esto también interfieren en la regulación como ustedes dijeron de la presión del ojo de la transparencia de los medios y ahí empiezan a aparecer muchas patologías que van a ir viendo poco a poco por ejemplo las alteraciones del metabolismo del cristalino pues van a terminar por ejemplo en cataratas diferentes tipos de formas de cataratas alteraciones por ejemplo que van a haber en otras enfermedades donde hay alteraciones de esos procesos bioquímicos pues van a estar relacionadas cataratas en ciertas enfermedades por ejemplo una galactocemia por decir así entonces pacientes pediátricos ustedes van a poder ver por ejemplo e investigar por qué un niño tiene una catarata congénita entonces a veces uno no solamente se queda en la catarata de pronto uno empieza a pensar hay alguna enfermedad asociada que pueda generar ese tipo de catarata entonces se empiezan a buscar un poco más en otras patologías no necesariamente del ojo entonces ya conociendo todos estos mecanismos de manejo del humor acuoso el manejo de cómo se filtra o cómo sale el líquido qué es lo que hace que regule eso cualquier alteración inflamatoria pues va a generar un disbalance que va a alterar el ciclo normal ¿qué más les digo yo? a nivel de la lágrima ustedes hablan de la tensión superficial pues para tener en cuenta qué es lo que hace todas las capas de la lágrima cuando uno tiene una película jabón o se va a limpiar un vidrio del carro ustedes miran que el jabón y la burbuja jabón como que se mantienen en una sola cuando se pierda la tensión superficial ¿qué pasa? ya empieza a haber huequitos en esa película de jabón que pusimos en el parabrisas algo muy similar pasa en la córnea se van haciendo huequitos se va rompiendo la película y se expone lo que llaman pues un tipo de ojo de seco evaporativo entonces obviamente hay protección en ese aspecto porque la evaporación se demora entonces ustedes van a poder integrar esos conceptos con procesos de pronto físicos que pasan en otras no necesariamente cosas médicas sino van a poder mirar y observar en otros fenómenos qué es lo que está pasando y entenderlo mejor pues yo los felicito me parece que pues han querido abarcar muy bien los temas la idea es poder que ver que los puedan integrar específicamente a la vida práctica y que lo puedan ver en los pacientes yo siga ay mira ya entiendo por qué esto está pasando y uno lo puede ver cuando lo examinan en la lápara hendidura o en el examen físico del paciente pues no sé yo pienso que el doctor Salomón Jaquín alguna vez me contaba que para poder hacer cosas o inventar inclusive pues era muy importante conocer las bases o sea las ciencias básicas no solamente la fisiología entonces también entenderlo como ustedes decían la bioquímica a entender la física de muchas cosas entonces eso es lo que están haciendo y aplicando específicamente en la rama de la oftalmología después van a poder aplicarlo no solamente en la clínica sino para cosas de tipo ya para cirugía o para cosas depende de lo que más les guste que más les cuento yo habían hablado de las cinco capas de la córnea y hay un debate también que hay otra capa adicional pero todavía eso es una digamos una visión más bien quirúrgica de la sexta capa realmente para poder demostrar que exista pues hay que hacer estudios más anatom patológicos y estudios por ejemplo ya que puedan demostrar a nivel de microscopía electrónica que exista esa capa pero digamos son espacios que podemos decir virtuales que se pueden describir que pueden servir por ejemplo en una cirugía no necesariamente quiere decir que esa capa exista básicamente las que conocemos son esas cinco capas principales pero pues sí se habrá de una capa adicional ¿qué más les cuento yo? bueno los felicito muy interesante y pues les deseo también lo mejor en este grupo que han organizado para que sigan creciendo y sigan aprendiendo muchas cosas muchas gracias doctor muchas gracias tienen más preguntas vamos por terminar la reunión muchas gracias a todos por participar muchas gracias doctor muchas gracias gracias por la invitación los felicito gracias gracias